26 países y la Unión Europea negocia en Santiago a puertas cerradas un cronograma para proteger áreas oceánicas que rodean la Antártida, cuya conservación es considerada vital para el planeta. Los países presentes en esta cita son miembros de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, Nzekrma, entre los que se cuentan Estados Unidos, Rusia, China, India, Japón, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y la Unión Europea. ¿Qué es la Cekrma? Esta comisión fue establecida en 1982 para conservar la flora y fauna antárticas. En respuesta a la creciente explotación del krill, un pequeño crustáceo que es la base de la cadena alimenticia antártica y de recursos en el Océano Antártico, la comisión forma parte del sistema del Tratado Antártico y tiene su secretaría en Haubert, Australia, donde se llevan a cabo sus reuniones. Las decisiones se toman por consenso, es decir, con el acuerdo de todas las partes. ¿Qué está en juego? La Antártida, con su vasta extensión de 14.107.637 kilómetros cuadrados y más de 17.000 kilómetros de costa, es considerada el corazón del planeta. Su influencia se extiende a través del Océano Antártico, bombeando corrientes marinas que impactan en todo el mundo. El krill, un pequeño crustáceo fundamental para la cadena alimenticia antártica. Se encuentra bajo grave amenaza debido al cambio climático y la disminución del hielo marino. ¿Por qué son importantes las áreas marinas protegidas? Las AMPs son cruciales para salvaguardar la biodiversidad y permitir la recuperación natural de los ecosistemas antárticos. Al eliminar el estrés de la pesca en estas zonas, se fortalece la resiliencia del ecosistema frente al impacto del cambio climático, que se negocia en Santiago. Esta tercera reunión especial de la CECRMA busca establecer una hoja de ruta para la creación de tres nuevas AMP a gran escala. En la Antártida Oriental, el mar de Wedel y la península Antártica, propuesta conjunta de Argentina y Chile. Existen AMP en la Antártida, actualmente, existen dos AMP, la AMP de Islas Orcadas del Sur, 94.000 kilómetros cuadrados, y la AMP del Mar de Ross, 2,06 millones de KM2. Ambas establecidas en 2009 y 2016 respectivamente. ¿Qué países se oponen a las AMP? Rusia y China abogan por un enfoque que priorice el uso y la pesca en estas áreas, generando tensiones dentro de la CECRMA. ¿Hay esperanza para el futuro? A pesar de los desafíos, existe la esperanza de alcanzar un equilibrio entre la conservación y el uso sostenible del Océano Antártico. El Tratado Antártico, establecido en 1959 durante la Guerra Fría, demuestra que la cooperación internacional es posible. Incluso en escenarios geopolíticos complejos. ¿Qué sigue? La 42ª reunión de la CECRMA se llevará a cabo en Haubert en octubre próximo, donde se espera que se tomen decisiones cruciales para el futuro del Océano Antártico. La reciente reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, CECRMA, destaca la importancia de proteger las áreas oceánicas alrededor de la Antártida, especialmente en un contexto donde el futuro de la región está marcado por el vencimiento del Tratado Antártico en 2041. La renovación de este tratado podría garantizar la continuidad de la cooperación internacional y la investigación científica. Mientras que su no renovación plantea desafíos como tensiones geopolíticas, competencia por recursos y amenazas al medio ambiente. El cambio climático, la explotación de recursos naturales y la investigación científica son aspectos cruciales que se verán afectados. Según el curso de acción tomado en relación con el tratado.